¡Ey! Vine porque pensé que era algo serio. No me gusta que me desorden... ¿A vos te parece poco serio esto? ¿Eh? Decime, ¿qué carajo es esto? ¿Qué osco que tengo? ¿Qué te pensás que vivo de robar restaurantes? ¿Qué pasa? ¿Te gustan? No entagas la vida conmigo. ¿Me escuchaste? ¿Qué te pasa, chabón? No sabía que tenía que darte explicaciones de lo que hago y dejo de hacer con mi vida. No, vos te equivocás. Tu vida es mía ahora. ¿Qué decís, chabón? Escuchame una cosa, Angie. ¿Vos te olvidaste de los secretos que compartimos nosotros? ¿Eh? ¿Te olvidaste del imbécil de Pedro, de la muerte de su papá o de la muerte de Guzmán? ¿También te olvidaste? ¿Tiene de exorción en la cosa, entonces? Hacé lo que quieras. A mí no me importa. ¿Tu papá tampoco te importa? ¿Eh? No jodas con eso. Tu papá está muy delicado, Angie. ¿Querés que te cuente cómo salió de la cárcel? Filmó un acta de defunción asumiendo que Salgado se había suicidado. Eso es muy grave. Muy grave. ¿Vos te das una idea de lo que puede llegar a pasar si yo abro la boca? Hacer lo que quieras con tus almenosas. A mí no me vas a correr con nada. ¿Vos te das una idea de lo que puede llegar? Venía acá. Venía acá. Venía. Acá me pasa. ¡Abrí la puerta o lo tiró abajo! ¡Abrí la puerta! Ya sé que no me cerrás la puerta así. ¡Abrí la puerta! Te dije, abrí la puerta. Ahora, dame el teléfono. No me toques. Borrá la foto ya. No voy a borrar nada. No voy a dejar de hacer mi vida porque vos me lo digas. ¿Qué te pensás? Borrá la foto. Salí de acá. Salí de acá. No me grites. Ya sé. Sol, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Salí de acá. Salí de acá. Dale, tómatela. ¿Qué te pasa? Te dije que la suelte. Sacá los patoncitos como vos no van más. Mirá que Vargas ya la quedó. Vos podés ser el próximo. ¡Rajada acá! ¿Qué haces? Tomátela. Tomátela. ¿Estás bien? Tomátela, dale. Decíle que se vaya o se lo explico yo. Dale, decíle. Sácamelo. Sácamelo de acá, dale. Sácamelo. Está bien. Dejemos solos. No te voy a dejar solo. Te está tratando mal este tipo. Bueno, ahora quiero que agarres tu telefonito delante mío y vas a eliminar tu perfil de esa aplicación de mierda. Y ya. Dale. ¿Listo? Listo. Listo. Cómo me gusta con sus obedientes, ¿eh? ¿Tan difícil era? Anchi, vos me gustás. Sí. Me gustás mucho. 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 ¿Eh? Yo no quiero que nadie más te mire. ¿Eh? Yo no quiero que nadie más te mire. Yo no quiero que nadie más te mire. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Se puede? Ya estás adentro. Pasa. Estabas hace mucho acá y querías saber si estaba bien. Hasta ahora estaba relajadísima. Bueno, si te molesta tanto, me voy. ¿Con quién discutías? Desde acá se escuchaban los gritos. Con Giovanni. Lo quiero matar. Es una idiota. ¿Qué pasó? Nada. La dejó plantada a Emes. No, Johnny. No podés tenerle lástima a tu hermana. No le tengo lástima. Entonces, relájate un poco. A todo el mundo nos dejaron plantados alguna vez. Además, no podés hacerte cargo de las ilusiones de los demás. Parece que es de familia la cosa, ¿no? Emes ilusionó con Giovanni, que es un idiota. Y yo, para vos, debo ser la más forra del mundo. Yo nunca dije eso. Me voy. ¿A qué viniste, Johnny? Supongo que a enjabonarme la espalda, ¿no? No. Pero me encantaría. ¿Y? ¿Vas a hablar o qué? No me gusta nada lo de Emeralda. No me gusta cómo te trata, cómo te habla. No está nada bueno y no sé qué haces con él. Le debo la libertad de mi viejo y la mía. Ah, ¿y por eso vas a hacer todo lo que te diga? No quiero hablar de sobra. Angie, vos no podés vivir toda una vida amenazada por un tipo. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me entregue? Que te entregue, no. Pero no sé, ¿algo se puede hacer? ¿Algo tenemos que poder hacer? No, no hay nada que se pueda hacer, Johnny. No tenemos que hacer nada. Yo estoy pagando un precio y punto. Pero no quiero hablar de sobra. ¿Me pasas la toalla antes de irte? ¿Qué? Gracias. Puedo secarme sola. No, no va a ser nada. No. No. No, no.